¡Hey! ¿Cómo están? Hoy les voy a dar nuevamente un paseo por el estado de Michoacán, por el maravilloso estado de Michoacán y no es un paseo así, literal, sino que es a través de su gastronomía. Vamos a preparar uno de los platillos típicos de Patsquare o cada que uno va para allá, pues no se puede ir sin haber probado una deliciosa sopa tarasca. Si ustedes visitan este lugar, se van a dar cuenta que existen como distintas versiones de la receta en algunos lugares te sabe como masa, caldito y jitomate en algunos no te sabe nada de jitomate, sino solamente a chile con frijoles. Hay como muchas variaciones, entonces obviamente mi receta no voy a decir que es la tradicional, sino que es una que yo he ido como que, pues no les puedo decir mejorando, pero sí la he ido cambiando como para mis gustos, como todas las recetas que yo hago. Incluso a mí me gusta variar los ingredientes de vez en cuando, pero hoy vamos a preparar esta versión. Les muestro los ingredientes. Acá tengo mejorana, tomillo, orégano, algunas hojas de pasote, unas ramitas de cilantro, media cebolla, dos dientes de ajo, un chile ancho, un chile guajillo y dos jitomates, esto por una parte. También requerimos medio litro de frijoles, vean mi trastecín. Acá tengo para decorar este chile ancho dorado en tiritas, tengo aguacate y las tortillas, estas fritas son básicas, yo ya las compré así para no estarlas friendo yo y así me ahorro un buen de tiempo. Además para decorar también necesitamos crema y queso que pues por acá no tengo. Tengo aceite ya bien caliente y lo primero que vamos a hacer es freír los chiles. Esto es rápido para que no se nos vayan a amargar. Ya me espanté, mejor si voy a retirar aceite porque si es demasiado. Vamos a agregar la cebolla y el ajo. Ya que vemos que tomaron otro color que tienen algunas partes un poquito ahí doradas, vamos a vaciar nuestro jitomate. Y así hacemos esto como por un minutito, yo creo lo dejamos. Muy bien, ya que está todo medio doradillo, agregamos agua hasta cubrir. Agregamos los chiles que hiervan ahí. El tomillo, la mejorana y la rama de cilantro. Que todo esto quede bien cubierto. Lo dejamos hervir a alrededor de 10 minutos o el tiempo que sea necesario para que nuestro jitomate quede suave y que todo también, los chiles queden cocidos y ya todo se pueda moler muy bien. Como pueden ver, esto ahora ya está bien cocido. Lo que tenemos que hacer es licuarlo junto con nuestra pizca de orégano y lo vamos a colar. Aquí ya está listo. Lo que tenemos que hacer también es moler los frijoles y agregarlos acá. Integramos. Y aquí es justo el momento donde vamos a agregar la sal y vamos a probar. Para mí está muy espeso y lo que voy a hacer es agregar un poco más de agua. O si gustan, pueden también agregar el caldo de los frijoles. Lo dejamos hervir unos minutos y agregamos una hoja o dos o tres, depende del gusto de ustedes. De pasote. Yo solamente le voy a dejar esa. Lo he hecho. Y para bajarla Aquí tengo un vasito con pulque Salud Bueno, ya dejé la tragadera por allá Les quiero comentar que a veces yo cuando tengo como mucha flojera De dorar los chiles O de cocerlos, duenarlos y demás Lo que hago es molerle chile chipotle Y la verdad le da un sabor delicioso Si no tienen ganas de ponerle El tomillo, la mejorana Pues no se lo pongan tampoco Ustedes pueden experimentar Otro consejo es que le pongan queso La sopa tarasca, eso sí, siempre la sirven con queso Les voy a explicar ahora por qué agrego cilantro Aparte que me gusta mucho su sabor Por lo general cuando la gente hace sopas Cuando ustedes las hacen Seguramente usarán una base de caldo de pollo Pero como yo estoy usando solamente agua Entonces el chiste es como darle más sabor ¿Qué le ponen al caldo de pollo? Pues mucha gente le pone cilantro También da el sabor al jitomate que le ponen La cebolla Entonces pues considero que ustedes también lo pueden omitir No porque tengan que ser como yo Que no coman pollo Pero pues la verdad no va a ser necesario Si la hacen así Y bueno pues es hora de echarme otros pulques Nos vemos hasta la siguiente Gracias por pasar Adiós